Ante la solicitud de antejuicio realizada por la Fiscalía en contra del ex Presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, hoy consultamos con los diputados si darían sus votos para destaporar al parlamentario arenero, si es que se encuentran indicios de su culpabilidad. Considero que lo moralmente correcto es que en vez de alargar este proceso, manchar aún más el partido, desgastarnos, es que él voluntariamente, como dice que es, inocente, pues se presente ante la justicia. Yo lo primero que les diría a cualquiera es que si ya leyeron, si están opinando, si están diciendo, si ya leyeron el requerimiento. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar la institucionalidad. Hay quienes dicen que deben de esperar a que se dé el debido proceso y que independientemente del resultado del mismo, respetarán la decisión. Nadie debería estar habilitado para decir yo voy a votar por el desafuero o yo no voy a votar por el desafuero sin haber respetado la ley, entiéndase el proceso y sus principios. Y si el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio dijera hay que desaforar, pues también porque haya esa conclusión, todo el conjunto vamos a hacerlo. Hay otros que opinan que el diputado Quijano debería renunciar al fuero voluntariamente y enfrentar la justicia. Lo que permitiría eliminarle el fuero al diputado Norman Quijano es que él afronte la justicia como cualquier ciudadano y pueda demostrar ante los tribunales su inocencia. Desaforar a un funcionario, cualquiera que sea, no implica que el funcionario sea ni culpable ni inocente, porque la Asamblea Legislativa no es sede judicial. En el requerimiento presentado por la Fiscalía, se plantea que las negociaciones con pandillas, de las cuales se señala a Norman Quijano, iniciaron desde el año 2003. De igual manera, se mencionan negociaciones durante el gobierno del FMLN. En el requerimiento de la Fiscalía, que tiene 109 páginas, aquí hay datos espeluznantes, graves, delicados, hay nombres, hay cifras, hay acciones, que cuando uno comienza a leer el documento del señor fiscal, digo, qué tristeza el país que ha tenido que soportar. Por A o B razón, algunos funcionarios han tenido que tener algún enlace con pandillero. Y si no vemos ahorita, pues, la situación que ha pasado con la nota que ha mandado el Fiscal General para poder retirarle fuero a un diputado, y prácticamente son los resultados de que hay una mucha influencia de las pandillas en los territorios, y algunos políticos o algunos funcionarios, pues, tal vez no es que han sido utilizados, sino que han buscado ese medio para poder lograr acuerdos. El proceso de antejuicio contra un diputado inicia con una solicitud de la Fiscalía a la Asamblea. Esta, luego de ser conocida en el Pleno, se envía a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se estudia y se determina si hay suficientes indicios en contra del funcionario. Se acuerda la creación de una comisión de antejuicio, la cual tiene la labor de abrir un proceso donde se establece la parte fiscal, representada por un diputado, y la parte defensora, que puede ser un abogado externo al órgano legislativo. Al final, se llega a una resolución, se emite un dictamen de si hay lugar o no para quitarle el fuero al funcionario, y entonces el caso pasa a los tribunales de justicia. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.